Que rabia Para arreglar la luz A ver Si ahora tener mal farmeo Es tener farmeo a Dennis Axter Ok ok El ojete ninja Yo de verdad Esto de la gente tirarme mierda por toda la cara Me causa No te preocupes Algún día cuando llegue Alero de esta gente nos callaré la boca a todos Algún día Lo ha dicho convencida No te preocupes Algún día cuando llegue Alero de esta gente nos callaré la boca a todos Es el azúcar que... Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué buena tío Tiembla flaket Tiembla flaket No te preocupes Tienes el azúcar